Hola, soy Ignacio Torralba, el TIEZ, y esto es Entender de Vinos. Hoy vamos a hablar de esos electrodomésticos en los que se pueden guardar botellas de vino, o sea, la nevera de vinos o vinoteca. Los niños generalmente no beben vino. Yo bebí vino. Me ponían gaseosa y la teñían con un poquito de vino, y yo con eso estaba contento. En las primeras fases de la vida, el agua y la leche ocupan el universo de las bebidas de los niños. A partir de cierta edad se descubren los refrescos, que no son malos ni buenos, sino todo lo contrario. La cantidad de azúcar y algunos aditivos que tienen efecto excitante hacen que se les tenga cierto respeto. No en vano hay quien dice que en el vino hay cultura, en la cerveza hay libertad, y en el agua hay bacterias. Pero llega una edad en la que se descubre el vino. Al principio el vino normal no seduce al joven. Otra cosa son los vinos dulces. Por ahí hay que empezar. Le gustan a casi todo el mundo al empezar, al probar el primer vino. Se trata de una edad en la que para impresionar a la novieta queremos parecer mayores. Entonces entra en escena el tabaco, que es una mala elección, y el vino, que es una buena elección. Parece que a diferencia del refresco o la cerveza, una copa de vino blanco o tinto da cierto tono de adulto. Y empezamos a tapear con vino, conocemos las primeras marcas y adoptamos algunas como favoritas. Pasamos los 20 y empiezan las cenas en casa de algún amigo. Y parece obligado, si te invitan a cenar, llevar un vino, llevar una botella. Ahora es fácil. En las tiendas especializadas tienen una gran oferta para todos los gustos y para todos los bolsillos. Y nos presentamos con nuestra botella y la experiencia es positiva. Con el vino la cena gana mucho, aunque sea una cenita sencilla. Y conseguimos tener nuestro pisito y vienen los amigos y con la merienda o con la cena hay que sacar un vino. Y lo sacamos, pero a veces, según cuánto seamos, una botella se queda corta y nace una necesidad. Hay que tener vino en casa. Pero el vino requiere unas condiciones de guarda y alguien nos habla de las neveras de vinos o vinotecas. La nevera de vinos es un sucedáneo de una bodeguilla, que hay quien se la monta debajo de una escalera, en un trastero. Pero al final se impone una idea, la nevera de vinos o vinoteca. Básicamente hay de dos tipos. En primer lugar, las de conservación, con una temperatura de unos 12 o 14 grados. Y en segundo lugar, las neveras de servicio o multitemperatura, con más frío abajo, donde van los vinos dulces, los vinos blancos, los espumosos, hasta la parte de arriba, donde van los vinos con crianza. Las capacidades también varían en función de las necesidades y del bolsillo. Desde seis hasta cientos de botellas, aunque recientemente también he visto alguna para tres botellas. Bueno, hay casos para los que pueden ser interesantes. La mayoría de estos aparatos lleva incorporado un termómetro y un higrómetro, que son dos parámetros fundamentales para la buena conservación del vino. Si no lo lleva, tendremos que incorporarlo nosotros, tendremos que comprarlo aparte. Otra característica importante es que tiene un motor exento de vibraciones o con pocas vibraciones, porque las vibraciones son muy negativas para la conservación del vino. El vino necesita tranquilidad. Es muy importante que no caigamos en la tentación de guardar en ella, en la vinoteca, otros productos que no sean vino, como los quesos, los embutidos, cuyos olores pueden pasar al vino a causa de las dilataciones y contracciones que pueda sufrir el vino a causa de los cambios de temperatura. Es conveniente que los estantes sean móviles, con guías como los que tienen los cajones, para que podamos encontrar la botella que buscamos. También es interesante tener en algún sitio, incluso en la puerta de la misma, un inventario con los vinos que hay y su ubicación, y consultarlo antes de abrirla para tener la puerta abierta el menor tiempo posible. Hay que tener en cuenta que la temperatura de servicio no es una temperatura, sino una franja de temperaturas. Para los vinos blancos, rosados y espumosos, es aconsejable, al sacarlos para consumirlos, ponerles una funda térmica que mantendrá la temperatura durante todo el tiempo de consumo, porque sobre todo en verano y también en invierno, por la calefacción, se acaba tomando el vino casi a temperatura ambiente. Los cintos es conveniente mantenerlos y sacarlos 2 o 3 grados por debajo de la temperatura óptima, porque lo normal es que se acaben tomando 2 o 3 grados por encima. Dependiendo de las características y el tamaño, el precio puede variar, desde los 200, 300, 500, etcétera, hasta los 10.000 euros. Normalmente, una vinoteca para 100 botellas de una buena calidad puede estar entre los 2.000 y los 3.000 euros. Si se dispone de un espacio adecuado, se puede construir a medida, lo cual tiene también su precio, lógicamente, pero es otro tema. También existe lo que se llama el ICAVE, que es un sistema muy ingenioso, válido solo para plantas bajas porque requiere excavar en el suelo. ¿Cuál es la mejor? La que se adapte a tus necesidades. Que tendrás que calibrar al alza, sobre todo, antes de comprarla. Aunque hay algunas que son modulares y se pueden añadir elementos a medida que crece la necesidad de más capacidad. El vino evoluciona y, si es de guarda, puede mejorar con el tiempo, siempre que se guarde en las condiciones adecuadas. Esa es la finalidad de las vinotecas. La principal finalidad de las vinotecas es proteger al vino del calor y, sobre todo, de las oscilaciones de temperatura. Cuando abrimos una botella, el corcho es un acta de en qué condiciones se ha mantenido el vino. Si el vino es tinto, sobre todo, se ve mejor. Si el vino tinto ha manchado de color solo la parte del corcho que está en contacto con él, es la mejor señal. Si ha subido a lo largo del corcho, peligro. Quiere decir que las condiciones no han sido las más favorables. Aunque un corcho puede estar mal y el vino puede estar bien. También es como aquellos guerreros que ganan la batalla y caen muertos al final. ¿Cuál es la diferencia entre una vinoteca y una nevera? Pues la temperatura, la humedad y, sobre todo, las vibraciones. Mientras que una nevera está concebida para bajar rápidamente la temperatura y eliminar la humedad, la vinoteca baja la temperatura gradualmente, lo que es bueno para el vino, y mantiene el grado de humedad conveniente para el vino. Un exceso de humedad puede enmohecer el corcho y un ambiente seco lo retrae. Al retraerlo, el corcho puede permitir el paso del aire e incluso la salida de líquido, con lo cual vamos a tener problemas. Una falta de humedad, un ambiente excesivamente seco, hasta puede despegar la etiqueta de la botella. Los vinos en una nevera pueden estar unos días, pero una larga estancia en una nevera con otros productos que desprenden olores puede transmitir estos olores al vino. Además, la temperatura de una nevera de 3, 4, 5 grados no es ni mucho menos conveniente para largas estancias de un vino. A la hora de comprar una vinoteca hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el tamaño. No te limites a considerar la cantidad de botellas que tienes actualmente. Piensa en el futuro. Si compras una vinoteca, es más que probable que estés pensando en comprar más vinos. Después está la regulación de la temperatura. Algunas dinotecas están equipadas con varias zonas de temperatura que te servirán para guardar varios tipos de vinos a su temperatura idónea. Considera si quieres un aparato de conservación o de servicio. Los primeros tienen una temperatura más baja y uniforme, como una bodega subterránea. Y los segundos nos mantienen cada vino a la temperatura ideal de servicio. En cuanto a los materiales de fabricación, hay vinotecas con estantes de madera y otras que utilizan el acero inoxidable. A mí me gustan más las de estantes de madera. Desde luego, es muy importante que los estantes sean deslizantes, con guías como un cajón de armario para poder buscar y acceder fácilmente a cada botella. La mayoría de fabricantes fabrican vinotecas integrables para los armarios de la cocina. Desde luego, en el caso de ponerlo en la cocina, yo lo que aconsejo es que esté lo más alejado posible de otras fuentes de calor. Por ejemplo, de hornos, de cocinas e incluso de la propia nevera, cuyo motor, por la parte posterior, desprenden bastante temperatura. Aunque si es posible, yo desaconsejo la ubicación en la cocina. Creo que es mejor el ambiente del comedor o incluso otra habitación de la casa donde haya los mínimos ruidos y vibraciones, así como la menor cantidad de luz y variaciones de temperatura. A una vinoteca le conviene la refrigeración, pero no la calefacción. La mayoría de las neveras normales mantiene una temperatura entre 3 y 5 grados, que es una temperatura inconveniente para la mayoría de los vinos. Las vinotecas tienen una ventaja importantísima y es que están dotadas de un motor sin vibraciones o con pocas vibraciones. Algunas llevan incorporadas una alarma que suena si la temperatura sube por tener la puerta abierta demasiado tiempo o si queda mal cerrada. Si se le da un uso continuado, conviene una vinoteca de temperatura de servicio que varía de entre los 5 o 6 grados en la parte baja hasta los 16 o 17 en la parte alta. Pero si el uso es esporádico, lo mejor es de una sola temperatura. Cada vino tiene una temperatura óptima de consumo que va entre los valores que tienen las vinotecas de servicio, de 5 a 17. Pero para conservar los largos periodos de tiempo hay una temperatura óptima para todos los vinos, que son entre 12 y 14 grados. O sea, la temperatura de una buena cava subterránea. En este caso, cuando queramos servir un vino blanco, deberemos sacarlo un rato antes y ponerlo en la nevera o ponerle una de esas fundas que se guardan en el congelador para ponerlo a la temperatura óptima de 6 u 8 grados. O bien una cubitera con hielo y si queremos enfriarla rápidamente, un puñado de sal acelera bastante el proceso. En el caso de los tintos, también los sacaremos de la vinoteca un rato antes para que los 12 o 14 grados, esto en el caso de que sea una vinoteca de conservación, para que suba la temperatura óptima, que serán unos 15 grados. Ya sabéis que el vino hay que servirlo 2 o 3 grados por debajo de la temperatura óptima, porque la temperatura ambiente normal de 22 o 24 grados, el vino se atempera con gran rapidez y en la copa aún más. Según la tecnología que emplean, pueden ser vinotecas termoeléctricas que enfrían mediante un dispositivo llamado Peltier, que no son aconsejables para climas cálidos, tienen bajos niveles de ruido y vibraciones, mantienen bien una temperatura entre 12 y 18 grados y son bastante económicas. Luego están las vinotecas de compresor que funcionan como una nevera con un compresor y un gas refrigerante. Mantienen las temperaturas entre 4 y 20 grados y hacen un poquito más de ruido y de vibración y son algo más caras. Pero desde luego, claro, son más polivalentes. Las capacidades suelen variar generalmente entre 6 y 20 botellas, las pequeñas hasta cientos de botellas. En cuanto al consumo, consulta su clase energética. Con la nueva etiqueta, la escala va de desde la A hasta la G, siendo las más eficientes las que tienen la letra A. La nueva etiqueta aporta además otras informaciones como el consumo ponderado en kilovatios hora, un código QR para acceder a datos más detallados del producto o la clase de emisión de ruido que va desde la A hasta la D. Las puertas de cristal que muestran el interior resultan bonitas, pero es importante que el cristal sea oscuro o la puerta opaca, que no es tan vistosa, pero es mucho más práctica desde el punto de vista de conservación. En largos periodos, la presencia de luz potente afecta al vino negativamente. Podéis ver mi vídeo número 81, que es el gusto a luz de un vino, sobre todo cuando las botellas son transparentes y los vinos son blancos o rosados. Y también en el vídeo número 10 podéis ver a qué temperatura hay que servir el vino. ¿Qué no hay que hacer para enfriar el vino? Pues básicamente, no congelar nunca el vino. Hay quien hace cubitos de vino. Bueno, eso es una excentricidad que no sé qué utilidad puede tener, pero seguramente tendrá alguna segunda intención. No añadir hielo al vino, eso nunca. Y desde luego, no congelar la copa, como hay quien suele hacer con las copas de cerveza. En cuanto a marcas de vinotecas, hay infinidad en el mercado. A mí me resultan de cierta confianza la marca Klarstein, que es un fabricante alemán, que tienen bastante buen precio y capacidades desde 12 a 300 botellas. Otras marcas interesantes son Zecotec, Taurus, Cavist o Koenig. Recientemente he leído un artículo sobre el tema donde dicen que la vinoteca es un buen lugar por su temperatura para guardar los quesos. ¡Por Dios! Hay que asegurarse que los estantes tienen capacidad suficiente para albergar las botellas de espumoso, que son algo más grandes. A veces la distancia que hay entre los estantes igual no permite la entrada de botellas de espumoso, que son de un diámetro un poquito más grueso. Porque saber cómo conservar el vino en casa también es entender de vinos. ¡Hasta otra!